El recuento de los votos preferentes o votos cruzados de diputados se detuvo este 5 de marzo a las 4.53 horas de la tarde. Las alarmas saltaron cuando los usuarios de la página web del DSE se percataron de la demora en actualizar los datos y luego de los cambios drásticos en los diputados elegidos de forma preferente. En ARENA, el orden de los diputados elegidos de forma preferente era este. Norman Quijano, segundo Mauricio Vargas, tercero Andrés Hernández, cuarto Abraham Soto y quinto Ismael Serrano, por mencionar algunos. Con la actualización aparecieron así, primero Quijano, segundo Portillo Cuadra, tercera Margarita Escobar, cuarta Milena Mayorga y quinto Emilio Codea. En el caso del FMLN, José Luis Merino, que antes aparecía en último lugar en Preferencias, en San Salvador, apareció en onceavo lugar. Y el exministro Benito Lara, que aparecía en la posición 16, pasó a ser el séptimo. Y así se empezó a hablar de fraude. Smartmatic y el TSE lo negaron y aún mantienen que todo se debió a un script. Un script es un término al que están acostumbrados los programadores informáticos. Un script es un comando que se utiliza dentro de un software de programación de base de datos. Este script permite unir datos, por ejemplo, los de las bases de datos del registro de candidatos con los de las marcas de los votos registrados en las actas de todo el país. El fallo con el script solo se registró para los departamentos de La Libertad y San Salvador. Según el TSE, esto se debe a un cálculo matemático que solo afectó a los departamentos donde hay más de nueve diputados, es decir, La Libertad y San Salvador. ¿Es esto posible? Según cuatro informáticos consultados por revista Factum, es posible, sí. Pero se trata de un error tan básico para una empresa como Smartmatic que resulta muy difícil de creer. Por eso surgen tres dudas importantes. Uno. Si es un error humano, como dijo Smartmatic, ¿por qué no se detectó y se arregló antes del escrutinio preliminar? Dos. ¿El Tribunal Supremo Electoral sabía que estaba comprando un software que tenía fallas de programación desde el inicio y por el que pagó más de 3 millones de dólares? Tres. ¿Cómo puede ser que una empresa que se anuncia diciendo que ha contado más de 3.700 millones de votos en todo el mundo, sin una sola discrepancia, puede cometer ese error en El Salvador? Aún falta que el TSE explique detalladamente este error humano. Aunque el presidente del Tribunal, Julio Olivo, dijo en una conferencia este martes que ya no se referirá más a ello, porque había que iniciar el recuento final. Y que en esta ya va la de a deberas.